¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Se te salió el gorro! ¡Písalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a pasar un lindo día y estamos aquí relajados un rato con los pies, la verdad, molidos. No, no, no. 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 If there's one thing I could never confess It's that I can dance a single step It's you It's me And there's dancing It's you It's me And there's dancing I'm sure if you mind if I dance with you But I don't think right now you'd care about anything and all And if only there were clothes on the floor I feel for certain I was bedroom dancing And it's all flailing limbs at the front line Every single one of us is twisted by design And dispatches from the back of my mind So so long as we're here, everything is alright If there's one thing I could never confess It's that I can dance a single step It's you It's me And there's dancing It's you It's me And there's dancing And there's dancing It's me Niko, ¿dónde está? No sé dónde está el restaurante. ¿Cómo lo llamabas tú? Aquí está, Niko. Niko, 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 Niko. ¿Dónde vienen? Sí, Niko. ¿Dónde está el caca? ¿Dónde está el caca? Niko, ¿dónde está el caca? Niko, ¿dónde está el caca? Niko, ¿dónde está el caca? We're going to be stupid, but we're happy los chicos ¡eso es un poco de amarillo! ¡eso es de amarillo! me está ahogado ¡¿qué pinta Martina? ¡no!, nada se acabó la nieve por este año la primera vez que esquían los chicos ha estado súper chulo volveremos al año que viene seguro Esa barriga que parece que tengo No la tengo ¿No? Si Chicos ¿Estamos preparados para irnos? Si Nos vamos de Andorra hasta la vuelta Así veremos el año próximo parados Saberemos Esa no se sabe Ya vamos de Andorra Volviendo a casa a nuestro país A la tarde A la tarde En premier En catorce En catorce En catorce No se sabe Bueno, a ver, que aquí tenemos un conductor que se queja un poco. ¿Qué está contando? Volvemos a casa. Mi chino, ¿tú decías algo? Bueno, yo lo digo yo, porque volvemos después de un fin de semana, bueno, semana no, vacaciones muy bonitas. Volveremos a Andorra todo y ahora con muchas ganas de llegar a casa. ¡Suscríbete al canal!